Muy buenas amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video de Trials of Mana Continuamos la aventura, estamos en Fauces del Dragón Y hemos conseguido derrotar a esos 3 enemigos que nos bloqueaban esta puerta Así que vamos a adentrarnos a ver si llegamos hasta el final del juego Vemos a los personajes bastante tocados Por lo que vamos a utilizar los caramelos en vez de... Otro elemento para recuperarlos antes de enfrentarnos al resto de enemigos que podamos tener En vez de usar chocolate o miel, echamos estos caramelos que durante el combate nos es más difícil utilizarlos por la poca vida que recuperan Como aquí no tenemos ala dorada todavía, porque la que tenemos aquí a nuestras espaldas es plateada, es de piedra Pues no nos ayuda, nos permite grabar, pero no nos permite recuperar vida Así que vamos a ver que nos encontramos a partir de aquí Mira, pues había una vasija Uff, justo Bueno, aquí vemos algo de magia que a Falco sí que le hacía falta Aquí no hay nada Y bueno, esto pues 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 nada Habríamos recuperado toda la totalidad Hay magos, cuidado Vamos allá Estos enemigos nivel 59 En el mundo superior Wow Ya hacemos Un poquito de nivel Otra vez a los personajes Ahí está Ahí está A puntito de subir al 66 Los tres Pasamos de Granja horaria Y tenemos un camino por aquí Que no nos lleva a ningún sitio Pero seguro que hay algún cofre o algún complemento útil No van a salir enemigos seguro Está Al regreso Balance de la diosa Pues no, no nos ha salido nada Mira Era un lugar trampa Que parece que nos iba a salir algo Pero no Pero no ha sido así Robots y Magos Como saben Porque los robotones estos Son muy puñeteros Y estos nivel 59 Pues más todavía Un juego especial este Acabamos de las frajas Rojas que hace Ya acabamos con ellos Cuanto antes Vamos a hacer las espadas giratorias Y ya terminamos con ellos ya Ya acabamos con ellos Cuanto antes Vamos a hacer las espadas giratorias Y ya terminamos con ellos ya 66 Duran a puntito Vamos a conseguir esto Este objeto Son 360 lucres Una nueva vasija de habilidad Que nos va bien Y ojo aquí viene ya Algo importante Un nuevo enemigo No 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 Me temo. Gracias a vosotros el rey dragón se transformará mediante el poder de los ocho penebabones y adoptará su verdadera forma. Me da igual contra quien tenga que enfrentarme. No pienso rendirme. Os derrotaré. Llega a mi madre. Oh, lo siento, pero me temo que no es posible. Cuando el rey dragón al quiera su verdadera forma, absorberá la fuerza vital de la reina legítimas. Será un secretario digno de mi nuestro. Tarepapilla. Vaya, para ser una princesa eres un tanto por ir. Sea algo fuere, poco puedes hacer. Y te acallaré. Despídete de este mundo. Por eso enfrentaré. No. No, es un cobarde. Bueno, nos ponen estos enemigos. Me voy a 59. Tampoco son los cuartos, eh. Esto va a hacer que suba Durant al 66 también. Ya están. Falta uno. Más enemigos. No, es Carcha, nivel 59. Wow. Si, la cosa da pesa con el que la tiraría de habilidades, eh. Wow, había otro. Paco, ayúdame. Más. No llegamos a los 200 todavía. Falco sí. Vamos a hacer las... ...mientajos. Vale, está, está. Y hace el ataque con Ángela, pero no. No sube. No me queda nada, pero no sube. Pues... Ahora sí me lo tomo. Al menos fundirán. Pues acaso. Ah, asciende esto. Más enemigos. Más enemigos. Encantado. Muy... Muy viables los ataques de... de Ángela, la verdad. Cualquier de Falco. No. 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 Mira cómo tengo a Ángela de Falco. Mira cómo tengo a Ángela de Falco. Hay una masija verde ahí. Me nos da mierda. Sabe que vamos mutuo-caos ahora mismo. Los 403 se reparten entre los dos. Esto no se abre, eh. Tengo que dar la vuelta. Tengo que dar la vuelta para llegar hasta ahí. Vamos. Aquí no habrá un cactus. Escondido, muy bien escondido. Es que hace rato que no encuentro ninguno. Creo que aquí en las fases del dragón no he visto ninguno. Lo hace extraño. Bueno, más... Más enemigotes. Bueno, vamos a ellos, a ver qué tal. Vamos a ver el demonio nosotros. Vale, me he eliminado. Vamos a correr con las flerdes estas. No caen, eh. Las flerdas tienen que saltar todo el rato. Estas no caen. Las flerdas tienen que saltar todo el rato. Estas no caen al suelo para estar a la altura. Un más reto que hemos pasado. Para la vida que tenemos, eh. Hasta llegar hasta esa... Esta duradurada. Wow. Cuatro. Eso no le han hecho nada más que me saco. No, no. No. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 Otro, así que lo pillamos de espaldas, ¿me faltaría uno? Vale, ya eliminaba yo. Ahí tengo una estatua. Esta es otra estatua. Ojo. Semiadrada. Vamos a guardar, como siempre. Porque puede venir un enemigo. A ver que hay detrás de esta puerta. Pues esto, estamos en un castillo. Vamos a guardar, las tres. Nos vamos a guardar. Vamos a guardar. Vamos a guardar. Vamos a guardar. Ojo, no caen. Wow, me ha pillado esto. Está va tirado. Ya estoy en la cabeza. No, así que... ¡Oy! Vale, es trampa estampa esto, eh ¡Pues la saca deガチャ! Tampoco lo haré, pero ¡híboys! ¡Híf! 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 ¡Dájec! Así, lo hacen más, wow han partido 4 ahora, por lo menos 4, a ver leen con ese barrigón y no se levanta ahí está tiene ataque falco una volada más y 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